Seguimos con más en Conexión B, análisis, entrevista, vamos a continuar con los temas políticos, vamos a ver cómo se está conformando el Congreso Estatal, cómo se van organizando las distintas fuerzas políticas en el Congreso, en el Legislativo del Estado. Sabemos que Morena pues está prácticamente acaparando todo en conjunto con los partidos aliados y ante esto vamos a estar platicando con Marlon Ramírez Marín, diputado local del PRI, para que nos comente cómo va la oposición, cómo va a estar la oposición en el Congreso del Estado. Diputado, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Miguel Jorge, con el gusto de saludarte, ¿cómo estás? Bueno Marlon, pues de entrada felicitarte ya por esta diputación, ahora ya te decimos diputado, diputado local, en oposición, y bueno, coméntanos cómo van, cómo se están acomodando en el Legislativo Estatal. Pues mira, mi querido Jorge, diputado es un tema que, bueno, de características que tengo en este momento, pero soy Marlon y siempre estoy, como siempre, a la orden. Mira, lo que está ocurriendo en este momento es, como lo pudieron ver ustedes la semana pasada, se instaló de manera formal la Cámara, se establecieron ya los grupos legislativos. Hoy, por la tarde, en un rato más, tendrá nuestra coordinadora, la diputada Anilu Ingram, sesión con la Junta de Coordinación Política para definir lo que habremos de analizar, de discutir y de revisar en la siguiente sesión, que hasta donde tenemos información está programada para el día de mañana, por la mañana, en donde, entre otras cosas, de acuerdo a lo que nos ha avanzado nuestra coordinadora, tendremos el posicionamiento de parte de los grupos legislativos y de los partidos políticos que estamos representados en este momento en la legislatura local. Y en este sentido, ¿cómo van en las comisiones? ¿Todavía no se acomodan con comisiones, Marlon? Precisamente, es parte del acuerdo que tiene que generarse. En este momento están solamente constituidos tres grupos legislativos, el de Morena, el del Partido Acción Nacional y el nuestro, el del PRI. Entonces, bueno, tiene que hacerse, y hay que comentar en el auditorio, que las comisiones que integran en la legislatura local se recarten en proporción del número de diputados que cada una de las bancadas integra, y de manera natural también hay que decir que hay comisiones que son comisiones, digamos, hijas, comisiones especiales, es decir, que se crean de manera exprofesa para un tema de interés. Y en ese sentido, bueno, pues vamos a esperar a que haya un acuerdo que lo emita la Junta de Coordinación, que es el que habrá de someter a consideración de los integrantes del Congreso local, y en virtud de eso, bueno, ya tendríamos mayores elementos para poder dar una información, digamos, precisa, una vez que esta decisión se haya concluido, ¿no? Marlon, también preguntarte, ¿qué se espera de la oposición en el Congreso del Estado? Están, pues, prácticamente diezmados, no quiero decir nulificados, ni mucho menos porque van a tener su voz, su voto, sin embargo, pues, Morena arrasó completamente con el Congreso estatal, incluso ya las dos diputadas plurinominales del PRD ya se pasaron a la bancada de Morena, y ante esto, ¿qué va a pasar con la oposición en el Congreso? Bueno, yo puedo en este momento hablar de manera normal por lo que corresponde a la fracción nuestra, a la del PRI, y nosotros lo que habremos de hacer es lo que hemos venido haciendo, como lo he venido haciendo al frente del Comité Directivo Total del Partido, y como lo seguiré haciendo con la señora Sariana, que es en el Congreso local, siendo una voz que exprese de manera muy clara, de manera muy contundente, muy precisa, y como lo hemos venido haciendo siempre, lo hemos tratado de venir dibujando a lo largo de nuestras intervenciones, y por lo que tú mismo has sido siempre un impulsor de la apertura de todas las voces, que nuestras críticas, nuestras observaciones, inclusive nuestras aportaciones sean siempre con un fundamento, siempre con un sustento, con una manera de conducirnos siempre en el respeto, pero también de manera muy firme. Ya por lo que hace a la conducta de cada integrante del Congreso de Veracruz, pues tendrá que ser responsable cada uno de los y de las diputadas que la integren, en este caso puedo hablar como presidente del partido, como diputado y representante también de nuestras compañeras, la definición que nosotros hemos asumido es de poder llevar a la tribuna del Estado las miles de peticiones y de inconformidades, y también de necesidades que muchos veracruzanos nos han planteado desde el Pánuco hasta las Chupas. Acompañamos a nuestros candidatos, a nuestros candidatos solamente a diputados locales, federales, también a presidentes municipales, y en ese sentido tenemos una radiografía muy clara de lo que nos ha expresado la ciudadanía, en las altas montañas, en la costa, en el valle, planteamientos muy claros que habremos de fijar en la posición en donde hoy clínicas de salud, que si pertenecen al sistema de salud de Veracruz, no tienen medicamentos, no tienen personal, escuelas que están abandonadas, y un sinnúmero de rubros de la administración que requieren naturalmente ser abanderadas, expresadas, por quienes integramos la facción legislativa del PRI, ese ha sido nuestro desempeño hasta el día de Jorge, y no tiene por qué cambiar. Y Marlon, también preguntarte, ¿van a continuar con la alianza con el PAN? Digo, el PRD, ya no sabemos si va a existir o no va a existir en el Congreso del Estado, dado que estas dos diputadas ya se fueron a Morena, pero bueno, ustedes, PRIistas, PANistas, van a continuar con la alianza, que también está esa promesa de campaña, lo hicieron a nivel federal en la Cámara de Diputados, ¿ustedes lo van a hacer así también aquí en el Congreso del Estado? Mira, yo te puedo decir, y permíteme que mi respuesta vaya en dos momentos, se mantiene firme la alianza legislativa que suscribieron los dirigentes nacionales de nuestros partidos, que el día de hoy ha habido una reunión en la Ciudad de México, en donde fueron convocados no solamente los dirigentes de los partidos, los diputados, los senadores, adicionalmente a eso fueron convocadas alcaldesas y alcaldes que van a entrar en funciones con quienes están revisando el presupuesto. Y hoy mismo hicieron posicionamiento los tres coordinadores de los tres partidos que integran la Alianza Vapor México en San Lázaro, en donde hablaron específicamente del tema presupuestal, en donde por lo pronto en lo que nos corresponde a nosotros en voz de Rubén Moreira, el diputado federal coordinador de los diputados federales del PRI, hablan de la posibilidad de hacer una defensa de los rubros más sentidos de la sociedad. Lo hizo también Cházaro, que es el diputado coordinador de PRD, y Romero, que lo es del PAN. Entonces, en el nivel general está. Por cuanto hace al Estado, yo te puedo decir que hasta apenas hace unos días, antes de que el Partido Acción Nacional iniciara su proceso interno, que entiendo ha arrancado con los registros de las fórmulas que así lo solicitaron, la plática que yo he mantenido hasta el día de hoy, tanto con Sergio Cadena como con el doctor Joaquín Guzmán, es de que como partidos, no solamente en el ámbito legislativo del Estado, sino en los propios de las municipalidades, seamos capaces de mantener un acuerdo que nos permita a los ciudadanos que representan hoy los partidos que dirigimos, pues que puedan tener naturalmente una continuidad en excelencia que me refieres. Marlon, y ya para finalizar, ¿cuál va a ser tu futuro político en el PRI como dirigente estatal? ¿Vas a continuar al frente de la dirigencia? ¿Te vas a bajar? ¿Qué va a pasar con Marlon Ramírez Marín en torno a esto? Mira, en el caso específico, como lo ha comentado inclusive nuestro dirigente nacional, y es una parte que creo que es importante que se entienda. Nosotros somos producto del voto de miles de periodistas que nos dieron la oportunidad, en el caso de un servidor junto con María Náñez, en el caso del secretario de Carolina Villano, las liturgias en donde terminaba un proceso electoral y tenía que ser renovado, obedecían a cuando éramos un apéndice del gobierno, y quien ponía a los dirigentes eran los candidatos o los gobernadores en turno. Hoy nosotros no tenemos nada de eso, somos un partido de oposición, fuimos electos para un periodo de cuatro años y tenemos la responsabilidad de cumplir exactamente la responsabilidad que nos entregaron los periodistas del Estado de Veracruz. Perfecto, Marlon, pues agradecemos que nos hayas tomado la comunicación, vamos a estar al tanto con ustedes, vamos a ver cómo se van conformando las comisiones, cómo se van conformando ahí en el Congreso del Estado, y ustedes sobre todo como oposición, pues ver el papel que van a estar jugando, porque no la van a tener para nada, nada fácil, Marlon. Muchísimas gracias. Yo he ido, Jorge, muchas gracias. Gracias por la oportunidad y saludos a la auditoria. Igualmente, gracias a Marlon Ramírez Marín, él es dirigente estatal del PRI, pero también ahora es diputado local por este mismo partido político.